Doble enfrentamiento en la Fonteta. El primer duelo de Euroliga. Jueves 17 de febrero a las 21 horas con el patrocinio de Milar, Power Electronics Valencia, Olimpiakos. Entradas desde 10 euros. Y el segundo duelo de la Liga ACB. Sábado 19 de febrero a las 6 de la tarde con el patrocinio de Puleba, Power Electronics Valencia Real Madrid. Entradas desde 15 euros. El baloncesto de élite se juega en la Fonteta. Sábado 19 de febrero a las 6 de la tarde.